Es un buen tipo mi viejo, que anda solo. He sido bueno, me siento orgulloso, el conocimiento que tengo está muy bueno. Ahora ya caminas lardo, como perdonando el viento. Estas imágenes fueron captadas en junio de 2016, en la celebración de los 106 años de don Jeremar Valverde, el hombre mal longevo de Pérez Celedón. En este 2019 cumpliría sus 108 años. Este gran hombre falleció la mañana de este martes en el hospital Escalante Pradilla. Llegó a San Isidro del General a los cinco años de edad proveniente de Santa María de Dota. Este hombre es un pilar importante en la fundación del cantón de Pérez Celedón, al lado de grandes amigos y conocidos. Fue arriero de cerdos, agricultor, comerciante y destacado combatiente en la guerra civil de 1948, al lado del ejército figuerista. Este hombre humilde, sencillo y querido demostró día con día lo maravilloso que es el ser creador y la comunión con la vida. Estuvo casado con doña Natalia Vega Mora, deja 11 hijos, unos 20 nietos, unos 16 bisnietos y tres tataranietos. Descansa en paz, don Jeremar Valverde. Un millón de gracias con todo corazón para cada una y para cada uno de ustedes.